Horóscopo de Tauro para hoy, 22 de octubre. Tendrás que dejar para un poco más adelante algunos de tus proyectos Tauro. Tu economía empieza a dar un giro hacia la estabilidad, que ya era hora. Podrías tener discusiones con tus jefes en el trabajo, intenta controlarte. Todo te irá bastante bien, no prestes atención a los consejos de cualquiera. En el amor debes aclararte con tu pareja, tienes una actitud algo contradictoria con ella. Actúa con decisión antes de que sea tarde, no es momento de posponer. Si no tienes pareja alguien va a intentar hacerte compañía, y está tal tanto. Puedes tener molestias en el cuello o en la espalda, cuida las posturas. Te sientes optimista y con positividad, contagiarás entusiasmo allí donde estés. Te encuentras con mucha energía, encáuzala en todos los campos, puedes abarcar. Te encuentras bien físicamente, pero no te descuides para seguir bien de salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.